Ayer en mi habitación, mi cabeza me preguntó por ti Tengo mil dudas que jamás respondí ¿Será que tú también te acuerdas de mí? Yo no sé si es así Te conocí una tarde despejada Tu primera impresión no dijo nada Estabas tan ausente, poco hablabas Te tuve que tocar con la mirada Y frené al oír una conversación En la que entendí que tenías un amor Y un cartel me prohibía en tu corazón Y en tu coche eran risas, canción tras canción Y el trayecto al lugar rápido se pasó Y pensé, no me gusta esta sensación Porque me había pillado por ti Y todavía ningún beso te di Ya estoy dentro, ya no puedo salir Y lo que grito no te puedo decir Es que me he pillado por ti Me llevo tiempo y miento si te digo que lo lamento Ya se marchó quien robaba caliento Puedo decir que ha llegado el momento De confesarte que quiero que no se acabe la ropa Que estemos siempre en pelota Que estemos siempre en pelota Por amor no van a ser idiota Yo te pediría que entre un par de pinzas y copas No me hagas esa pregunta Y que tu madre sepa que hay moda Porque me había pillado por ti Y todavía ningún beso te di Yo estoy dentro, ya no puedo salir Y lo que grito no te puedo decir Es que me había pillado por ti Y todavía ningún beso te di Yo estoy dentro, ya no puedo salir Y lo que grito no te puedo decir Es que me había pillado por ti Al oír una conversación en la que entendí Que no estaba ese amor Y esta vez pude entrar en tu corazón Porque me había pillado por ti Y todavía ningún beso te di Yo estoy dentro, ya no puedo salir Y lo que grito no te puedo decir Es que me había pillado por ti Y todavía ningún beso te di Yo estoy dentro, ya no puedo salir Y lo que grito no te puedo decir Es que me había pillado por ti